Zúmbala pues Tienes la mirada más linda Y en mi vida No hay igual como tú Ay, dime que tú sientes lo mismito que yo estoy sintiendo Oye Que tú me pones a hacer locura, loco loco Estoy por ti Se me lengua la traga, se me traba la lengua Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Que niveles toque siento Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Me gustas tú Y esta platica ajena Me provoca el gastarla Y bebé, bebé, bela contigo Tú eres culebo, y bebé Se me lengua la traga, se me traba la lengua Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Me gustas tú Para Luis Ferreo, Juan Camilo Y Yoli Los del corazón de LTF Giordana, Richelli, Abigail Las lejos Porque cuando se da la hay Es porque algo hay Ay, dime que tú sientes lo mismito que yo estoy sintiendo Que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti Se me lengua la traga, se me traba la lengua Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Que niveles toque siento Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Me gustas tú y esta platica ajena me provoca gastarla y bebé, bebé, bela contigo Tú eres culebollito y es que esta platica ajena me provoca gastarla y bebé, bebé, bela contigo Tú eres culebollito y bebé, se me lengua la atrás, se me traba la lengua Por favor, mormor, 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 por favor, mormor, mormor Me gustas tú, tú, tú Alejandro Zavala, baila hijo, baila con la linda Sara Franco y su abogado Ya, ya, ah hija de Elena, venga, venga, ay ya ¡Ay, el homón no lo sale! Y Espartacus con la fuerza de los diez tigres Y Espartacus con la fuerza de los diez tigres